Lápiz, Lápiz, Lápiz. Luisa Pinoza presenta La Melba. Dime Melba, te veo rico. Contola Entertainment. Mierda, ¿qué me haces? Here we go. Moise, traidor. Yeah, yeah. Jerry. Jerry. No son sinceros. Tante plato como el laminero. El tipo que tiene el flow. Pa' tu fatoria de cuero. Tante por un pinturín contigo el tal vaquero si partieron el lápiz. Me confiendo el lápiz era yo. Soy el callejero que en tu vieja desde cero loco entre tus paraguas. Saca mil letros, aguaceto. No me hable de dinero ni come en el mundo entero que yo sueno en todos lados. Porque yo sí soy rapero. Maravilla. Maravilla. Yo sé que te quilla mi mitilla que te guarda mi hermano. Una pala con levilla. No tiene valor, perdón. No tiene babilla. Tu contorra marijona. No me haces gris. Tengo mil mujeres que me explotan en finillas. De mi gente tú estás clara. Después de tener camilla. La pibrilla. En internet de Dinamarca. To' mi ropa de marca. Soy el nombre de tu alga. No le ha dado ni una pa' sola. Yo sé que va a viajar primero porque se me echó la bolbiche. De donde salió este metiche porque sabe que cayó en Puerto Roo. Ya quiero unirte a los fuertes. Quieres una a la pie en tus canciones. Y yo soy yo. Yo no necesito tus menciones. En el banco dos millones. He pegado 30 canciones. No tengo pie, papi. Vengan a chisparme los cojones. Yo no tengo héroes. Yo no vivo reggaetones. Dos dólares compañías. Tienes cuartos por camiones. Síguele cantando a la yale. Yo soy real. Hortense... Ya. Hortense con la finota que te saco millas maravillas. Y aquí te tengo tus vandillas. Te détaché. Pa' que te pongas y virigas. Pa' tu huente tengo to' la... Valvacerole sun. ¡Vale! Va. Oisté, traidor. Hace casi 20 años, eh.